hola hola mi gente bienvenidos en el vídeo de hoy voy a compartir contigo cómo hacer este aceite de lino que es excelente para el crecimiento del cabello y para tenerlo saludable comenzamos con los ingredientes lo primero que necesitas es polvo de linaza o lino como mejor lo conozcas aceite de olivo virgen también un contenedor de vidrio para hacer nuestro aceite y por último un envase de vidrio para guardarlo para preparar nuestro aceite vamos a tomar media taza del polvo de lino y una recomendación si sólo tienes las semillas lo único que vas a hacer es molerlas para hacer el polvo y listo ahora le ponemos media taza de aceite de olivo vamos a estar utilizando partes iguales para que sea una combinación uniforme yo no tengo la prensa que se necesita para extraer el aceite en caliente o en frío así que tengo que extraerlo a base de otro aceite pero al igual también es muy efectivo y con muchos beneficios la verdad que no sé dónde se consiguen esas máquinas se le llaman prensas así que si tú puedes conseguir una de esas puesto aceite va a ser 100% virgen ya que le pongo el aceite vamos a mezclar nuestros dos ingredientes es muy importante que el polvo quede bien saturado con el aceite así que esta parte es muy importante con una cuchara asegúrate de combinar todo muy bien por unos segundos y luego lo sellamos así es como se ve ahorita nuestro aceite lo vamos a colocar en un lugar fresco que no le dé luz ni el sol puede ser en un gabinete esto nos va a ayudar a que no se eche a perder y también a que el aceite de olivo pueda extraer todas las propiedades de la linaza este lo vamos a dejar ahí entre 10 a 15 días es muy importante que lo dejes reposar así vas a obtener todos los beneficios de este aceite ok mis amores así es como se ve nuestro aceite después de los 15 días como puedes ver se ve más oscuro el tono del aceite y también vas a notar que tiene un olor más fuerte como a cacahuate o al menos es a lo que a mí me recordó lo voy a combinar bien antes de pasarlo a otro contenedor y ahora si vamos a colar nuestro aceite yo lo voy a hacer con una tela de queso para que quede más limpio y así no se pase el residuo de la linaza como puedes ver quedó súper saturada la linaza y así nuestro aceite está más concentrado ya sólo voy a sacar lo más que pueda del aceite y solamente hice un frasco pequeño porque yo sólo lo voy a utilizar en mi cuero cabelludo pero si tú quisieras utilizarla para todo tu cabello para las puntas y lo largo pues puedes hacer una cantidad más grande como una taza de linaza y una taza del aceite de olivo o de coco y así te alcanza para todo tu cabello ahorita les voy a hablar un poco más sobre todos los beneficios que tiene esta maravilla de aceite así que te invito a que sigas viendo si has llegado hasta este punto del vídeo te invito a que te suscribas al canal para ver más tips como este y también me ayudarías muchísimo regalándome un like ok mis amores como te dije al principio del vídeo voy a transferir mi aceite a este gotero que es oscuro y de vidrio porque así se conservan mejor los aceites pero si no tienes uno como este puedes utilizar uno regular lo único que tienes que hacer es guardarlo en un lugar que esté oscuro donde no le pegue el sol y también que esté fresco para que así te dure más y que no se eche a perder y aquí está nuestro aceite yo le digo que es como mi oro en una botella porque es buenísimo tiene bastantes beneficios y ayuda bastante con el crecimiento del cabello ok mis amores ahora sí te muestro cómo es que yo hago la aplicación como siempre voy a comenzar con el cabello bien rescendedado sin nudos para que así me lo pueda aplicar muchísimo más fácil también debes notar que tengo el cabello sucio a mí me encanta aplicar los tratamientos en aceites en el cabello sucio porque así el cuero cabelludo tiene su propio sebo y así se absorben más este tipo de tratamientos y recibimos bien todos los beneficios yo lo voy a concentrar en mis áreas problemáticas especialmente en las entradas que es donde perdí más cabello después que día luz al igual también en la corona en la parte de atrás y al mismo tiempo que me aplico el aceite me doy masajes capilares para estimular el crecimiento como te dije hace unos momentos también puedes utilizarlo en el largo de tu cabello ya que este aceite nos ayuda con las puntas abiertas con el frizz y también le da muchísima humectación y ya que termine de aplicar melo por todo el cuero cabelludo me voy a hacer un chongo lo sujeto con una liga y me voy a poner una gorra de baño si no tienes una gorra como esta puedes utilizar una bolsa de plástico ya que tiene el mismo efecto este nos va a dar el efecto de un gorro térmico ya que produce calor y así todos los beneficios del aceite se van a penetrar directamente en los fólicos capilares yo lo dejé actuar en el cabello por dos horas pero obvio si no tienes tanto tiempo lo puedes dejar en tu cabello mínimo por 30 minutos a una hora para que así quede bien humectado tu cuero cabelludo especialmente si tienes caspa o lo tienes muy reseco este te va a ayudar bastante ya luego vas a lavar tu cabello como normalmente lo haces con tu shampoo y acondicionador y este lo vas a utilizar de una a dos veces por semana y trata de utilizarlo por un mes completo para que así veas mejores resultados ok mis amores ahora sí les quiero platicar sobre todos los beneficios que tiene esta maravilla de semilla lo que es la linaza el aceite el gel ya que tiene muchísimos nutrientes para el cabello que te van a encantar la linaza o las semillas de lino como se conocen se extraen de una planta que tiene el mismo nombre lino y es una flor hermosa que en la actualidad se ha convertido en un complemento natural buenísimo para la salud del cabello ya que permite regenerarlo y renovarlo de forma asombrosa en muy poco tiempo las semillas de linaza son ricas en minerales y vitaminas especialmente tienen un alto contenido de ácidos grasos como omega 3 y es por esta razón que son consideradas uno de los alimentos más poderosos de origen vegetal y naturales estas semillas son benditas para el cabello es como un acondicionador lujoso y lo mejor es que son muy fáciles de conseguir y en resumen la linaza regenera y rejuvenece el cabello también te ayuda con el crecimiento y te va a dar una melena más hidratada fuerte y brillante así es mi gente tú mismo ya escuchaste la maravilla que es esta semilla para el cabello así que te recomiendo bastante este aceite tienes que tratarlo y así llegamos hasta el final de este vídeo muchísimas gracias por estar aquí por ver el vídeo completo y por todo su apoyo así que te invito a que te suscribas al canal y platicamos en los comentarios nos vemos hasta el próximo vídeo